Bienvenidos, un gusto saludarlos. Estamos para otro de los partidos de octavos de final de la Liga 2021. El encuentro entre defensores Fortin y Trudil. Una serie de octavos que está ganando el equipo fusionado 1 a 0 frente al Rojo de Pozitos. Federico Buizán que dice, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andas Javier? Saludos para todos. Bueno, hasta ahora solo Malvin ha cumplido. Con eso de ganar el primer partido y meterse en los cuartos de final de la Liga Uruguaya. Ayer Carpitol le ganó notablemente al campeón Aguada y lo lleva a jugar mañana por la noche. Y acaba de terminar. Go es que ya había mostrado una línea de juego superior a la de Peñarol en el primer partido. Volvió a repetir. Y bueno, se mete en un tercer partido el próximo sábado. ¿Qué pasará acá? El otro día fue mucho más defensores Fortin durante media hora de partido. Trudil tuvo una reacción. Cerró parejo. Pero se lo llevó defensores Fortin en la última pelota con esos libres de Eric Flor. Veremos hoy cómo arranca el partido. Cómo pasa la estrategia. Cómo Trudil logra controlar. Sobre todo el juego de Eric Flor. Si puede poner ya en partido rápido a Tintorelli en el poste bajo. Y a partir de ahí también contar con un Mariani mucho más participativo de lo que hizo en el primer punto. Hacemos la pausa. Ya se viene Trudil, defensor Sportin en vivo para todo el país. Producción Tenfield desde Big One. Cinco minutos para el arranque del partido en Villa Diarritz. El encuentro de fondo entre Trudil y Defensor Sportin. Alen Banegur nos acompaña también esta noche con información del Rujo Depositos y también del conjunto fusionado. Alen, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Las muy buenas noches para todos. Bueno, una baja en cada lado. En la jornada de hoy no va a estar Marcos Cabot en el Defensor Sporting Club. Tampoco estará Guillermo Curbelo en el Club Trudil. El 75-73 ganó Defensor Sporting el primer partido. Si hay tercer y decisivo va a ir el día sábado. Seguramente desde las 19 y 30 horas. Bueno, muy bien. Hasta ahora, mañana, tercer partido decisivo entre Aguada y Capitol. El sábado confirmado también el tercer encuentro entre Peñarol y Goez. Esperamos para ver qué pasa con este choque entre Trudil y Defensor Sporting. Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que hasta ahora lo que ha sido toda esta etapa de definición ha mostrado mucha paridad, ¿no? Y termina mostrando equilibrio y series que parecían marcadas. No se terminan de cerrar. Por ejemplo, la que podía tener mayor distancia producto de los planteles y de lo presupuestal que siempre se analiza era la del campeón. Vi campeón Aguada con Capitol y ayer fue una cosa de locos lo de Capitol con 92 puntos de los extranjeros y haciéndole 114 puntos en 20 minutos de juego. Lo que genera la expectativa con pocas horas de descanso. ¿Cómo va a reaccionar un equipo veterano como el de Aguada mañana por la noche? Con mucha jerarquía individual. Yo creo que más jerarquía individual que colectiva, ¿no? En Aguada. Eso ya viene del año pasado, esta historia. Y por eso equipos de repente con presupuestos más cortos muchas veces compiten mejor contra Aguada como le pasó en la jornada de ayer. Y bueno, recién Goe, para mí Goe jugó los dos mejores partidos, o sea, los dos partidos jugó mejor que Peñarol. Uno lo perdió al final y hoy lo ganó bien. Por más que en un momento Peñarol se le pone a uno con una racha de vuelta de Huertas pero en el final vuelve Martino Ximane a tomar la rienda del equipo y a ganarlo. Malvin le costó una enormidad a pesar de que tenía más plantel que Maccabi. Notable. Lo mejor de Maccabi en el año fueron estos cruces. Y ahora hay que ver. Defensor el otro día más de 30 minutos arriba que Trujillo. Trujillo se lo ha esperado todo el año. Por distintos argumentos no ha podido encontrar una química de equipo. Y bueno, hay que ver hoy qué pasa. Hoy es o gana o se despide de un torneo pobre después de haber sido finalista el año pasado. Un equipo que los jóvenes no repitieron en algunos casos, que tuvo temas también físicos. Pero bueno, ahora ya no hay más excusas y tendrá que ver si puede ganar para volver el chavo por la noche. Hay, yo diría, factores que pueden llevar a tener a Defensor Sporting, bueno, un escalón arriba en algún lugar, pero hay una baja muy grande, que es la de Cabot. Me parece que es una baja sensible, que acorta un poco lo que es la diferencia entre un equipo y otro. Dos minutos para el comienzo del partido. Vamos a presentar quintetos titulares del Club Trujillo y del Defensor Sporting Club. Bueno, Trujillo va con Manuel Mayora como conductor del equipo. Federico Mariani, Federico Soto, Gonzalo Iglesias y también Tintorelli. El cinco titular de Germán Fernández. Defensor Sporting, hoy aparece Alejandro Acosta como base titular. Eric Flor, Gonzalo Álvarez, el argentino, Facundo Georgi y Josh Boone. El americano, ahí están, ¿eh? En cancha la posibilidad de tener a cuatro jugadores argentinos como fichas extranjeras. Álvaro Tito, el DT de Defensor Sporting. Germán Fernández, el entrenador del rojo de Positos. Ya se viene lo último de Tito, lo último de Fernández. Defensor Sporting, buscando en esta jornada clasificar a cuartos de final de la Liga 2021. Trujillo esperando, buscando que haya un tercer encuentro el próximo sábado acá en Vigua. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, gente, estamos en la primera ofensiva, estamos en la primera ofensiva. ¿Ves? acking. Three offense. ¿Esto está? ¿Ves? 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 Vamos, caída, abrimos y seguimos jugando de una, ¿eh? Escuchen Defensa para ganar El mejor partido defensivo Tiene que ser el nuestro y tiene que ser hoy ¡Gan! 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 Bueno, ya se viene Defensor Sporting Llega también Truville Ya ganó Gómez A primera hora, gran victoria del equipo Misionero frente a Peñarol Habrá tercer partido en octavos El próximo sábado Ya va llegando Tintorelli para el salto En el rojo de Positos Ya se viene también Defensor Sporting Boone, el norteamericano para El salto en el equipo Que dirige Álvaro Tito Si hay un solo partido entonces El próximo sábado ¿Es a qué hora? Y seguramente sea 21 a 30 Porque hay fútbol el sábado Y hay que ajustar esos horarios Ahora sí llega Boone El saludo con el argentino Tintorelli Andrés Bartel Vivian García Y Joaquín Silvera Los árbitros En esta jornada En el encuentro De segunda hora en Villa Diarritz Faltaba Flor Llega Eric Ahora sí Bartel Rumbo al círculo central Se va a poner en marcha El partido Liga Uruguaya de Básquetbol 2021 Estamos en vivo Producción Tempel Para todo el país Bambún Y Tintorelli Ya se está jugando el partido Primera pelota del encuentro Para el rojo Soto Ganaba Giorgi La pelota le va quedando A Gonzalo Álvarez Alejandro Acosta Cruz Acosta Entregando para Boone Adentro para Giorgi R el argentino Rebote de Federico Soto Ataca Truil Dejando para Tintorelli Vino para Federico Mariani Cortinado por Tintorelli Espera Gonzalo Iglesias Mayora Cuenta regresiva En siete Tintorelli Busca Mayora De tres Muy torcido Flor La respuesta de Defensor Sporting Suelta Flor Alejandro Acosta Espera Boone Álvarez De tres Tirayerra Rebote de Mariani Larga venida para Iglesias Bueno un primer minuto Con pérdidas Con algunas situaciones Hasta de concentración Ahí en Gonzalo Iglesias Para darse cuenta De la ventaja Que tenía En el pase de Mariani Acosta con el balón Domina Alejandro Acosta Pone para Giorgi Eric Flor Defendido por Mariani Presiona El argentino Busca Federico Mariani Cuenta regresiva En cuatro Adentro de la pelota Para Boone Doble para Defensor Sporting Y ahí está El gran generador De juegos De este equipo Que es Eric Flor A partir de su penetración El rol de Boone Hacia el aro Pagioti Tintorelli En esa defensa Va recibiendo Federico Mariani Busca Mariani De tres Tirayerra Apenas Rebote de Boone Alejandro Acosta Marcado por Mallora Le quedó a Mariani Va Trubilo otra vez Mallora Ataca el aro Mallora Doble La va subiendo Alejandro Acosta Lo defiende Mallora El pase que viene Para Álvarez Pejó para Giorgi Boone Giorgi Se levanta el argentino Tirayerra Rebote de Truil Suto Mariani Frena Mariani Iglesias De tres Triple De tres Gonzalo Bueno y ahí hay un emparejamiento Que tiene que tratar de lograrlo De forma sostenida En el partido Gonzalo Iglesias Giorgi 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 hizo un punto alto El defensor Gonzalo es el 4 Que arranca jugando Vamos a ver cuántos Se sostiene En buen nivel Ahí lo atacó muy bien Con tiro de tres puntos Hubo doble de Alejandro Acosta Ahora para Defensor Sporting 3.40 Tenemos de juego 2.40 Del primer cuarto Tintorelli Gonzalo Iglesias La marca de Giorgi Busca Iglesias Falta de Giorgi Del argentino La primera personal Primera en el partido Está bien Lo que hace Gonzalo Iglesias Una vez que Lo atrapan Porque ya A ver A Giorgi Le dijeron Mirá que tirá bien de tres puntos Le puso el primero Va arriba Está perfecto Lo que hace Iglesias De maniobrar Y de buscar Atacar el aro Buscaba Federico Soto Giorgi con la pelota Para Defensor Sporting Salida con Eric Flor A Flor Después Triple Después Eric El argentino Cruza Mayora La marca de Acosta Mariani La cortina de Tintorelli Mariani Descarga para Soto Adentro para Tintorelli Ahora Mariani Rebote de Giorgi Ataca Defensor Sporting Otra vez Alejandro Acosta Recibe Boone Se levanta el norteamericano Le quedó A Gonzalo Iglesias Mariani Mayora Por el otro lado Soto mira el aro Entrega para Tintorelli Adentro para Soto Doble para Truville La primera vez que conectan Y que juegan juntos Tintorelli y Soto Con la ventaja para Soto En el posteo Por ahora Por ahora no logra Trubir Ponerlo a Tintorelli En una situación De sacarlo aún Cerca del aro Flor Cuatro minutos de juego Tenemos Presiona Mariani Flor Adentro para Giorgi Corrige Giorgi Doble Traslada Manuel Mayora Marcado por Acosta Recibía Soto Entregó para Tintorelli Soto de 3 Tira hierra Baja la pelota Rebote de Giorgi Facundo Giorgi Atacar el aro Giorgi Acrílico Doble Ganando Defensor Sporting 11 a 7 Frente a Truville Tintorelli 5-10 para el cierre Del primer cuarto Se levanta Tintorelli Tira hierra Torcido Flor con el rebote Busca Flor Álvarez Hasta abajo Doble Bueno le corre la cancha Ahora Defensor Sporting A Truville Prácticamente un parcial De 6 a 0 Con puntos de Giorgi Y también de Gonzalo Álvarez Por línea final Le cuesta retroceder En defensa a Truville 6-0 Los puntos de corrida Del funcionado 6 arriba Del equipo de Tito Mariani Busca Mariani La baja y la pierde Vita Joaquín Silvera Que hubo pie Termina ahí pegando En el pie derecho De Bum Una jugada igual Entreverada En un momento Donde bueno Ya empieza a hacer cambios También Fernández Producto de que Truville Había iniciado 3-4 minutos Parejo Pero ya no lo sostiene El trámite Le corre la cancha Y lo daña Defensor Sporting Huaita por Iglesias Maza por Soto Los cambios en el rojo Terrible volcada Ahora de Tintorelli Para el equipo de Positos Nueva ofensiva Para Defensor Sporting Eric Flor Acosta De Tres De Tres De Tres Alejandro Toma 7 De ventaja El funcionado Tintorelli Entregando Para Huaita Marcado Por Giorgi Mayora Dejó Para Mariani Cuenta regresiva En 6 Tintorelli Mariani Mariani De Tres Triple De Tres Federico El argentino Alejandro Acosta Marcado por Mayora Acosta Con el balón Dejó para Álvarez El pase Que viene adentro Para Boone Álvarez Se levanta Álvarez Double Para Defensor Sporting 3-20 Para el final Del primer cuarto Mariani Mayora Cortina De Tintorelli Mayora Viene para Tintorelli La marca de Boone Se levanta Tintorelli Rebote de Álvarez Salida De Alejandro Acosta Poniendo por el costado Derecho Para Facundo Giorgi Adentro para Boone Infracción De Mayora De Mayora La primera Primera colectiva También en el rojo Bueno y el tema De Truville Está atrás En defensa Ha tolerado ya 18 puntos Le anota fácilmente Defensor Sporting Corriendo la cancha Pero también Muchas veces estacionado Sacando ventaja De algún Yo diría Juego mucho uno por uno Con Gonzalo Álvarez Hoy muy crecido El otro día Había hecho un buen partido Atrás Hoy ya Álvarez Empieza a gravitar También en ataque Leandro Tahuada Por Mayora El cambio en Truville Controla Alejandro Acosta Cuenta regresiva En ocho Giorgi tira y erra Pasada Federico Mariani Se queda con el balón Otra vez Mariani Picada para Tintorelli Va Tintorelli Otra vez Gancho del argentino Rebote de Flor Ataca Defensor Sporting Escapó Flor Pone para Giorgi Erra abajo El argentino La consigue Guaita Federico Mariani Ataca a Truville Llega Mariani Erra también Mariani Pero apurado Mala decisión De Mariani Yo creo que Truville Confunde El salir rápido El buscar El ataque rápido Con estos errores Y estas pérdidas Mariani tira Mal equilibrado Y Jim rebote De ningún compañero Para ir a buscarlo Ahora se levanta Flor Acrílico Doble y falta Personal Un tiro para el argentino Del número 24 De la falta de Guaita La primera Segunda Colectiva Andruvín Variantes En el equipo De Álvaro Tito Se vinieron Otonelo Y Nicolás Pereira Hay minuto de tiempo Hacemos la pausa Ganando Defensor Sporting Por 8 Frente a Truville 20 a 12 2-0-4 Para el cierre Del primer cuarto Y está jugando mejor Otra vez el equipo Defensor Sporting Tiene un trámite muy similar Al del otro día Al comienzo del partido Del otro día Bancó 3-4 minutos Truville Y enseguida Le sacó una gran distancia Al conjunto Defensor Sporting Ya 6-8 puntos Repartiendo bien el goleo Corriéndole la cancha Lo está Yo diría Complicando también Cerca del aro Y no puede sacar ventaja Tintorelli No juega cómodo Tintorelli contra un Le cuesta Físicamente Entró White Hace un ratito Todavía no mejora Ahí en el 4 Truville Tiene un déficit Por más que tiene jugadores De diferentes características A ver El más titular de todos En el mejor momento Que fue en el arranque Fue A ver Ducasse Después se cayó Ducasse Ahora juega Iglesias Cuando volvió Después de no arrancar la temporada Y ahora bueno Ya lo sacaron a Iglesias Que empezó bien con un triple Pero no se sostuvo Atrás en defensa Lo pone a White Truville tiene problemas En el 4 En su formación Bueno Viene Flor En defensor Sporting Anota el argentino La salida de Truville Leandro Taboada Entregando para Marcos Marota La marca de Pereira Marota Dejó para White Controla Taboada Cuenta regresiva En 6 Se levanta Tintorelli Impecable Doble La va subiendo Nicolás Pereira Cruza Pereira Marcado por Marota Viene para Flor Presiona White Llega Taboada Se levanta Pereira Ahora Un doble Para el defensor Sporting Ataca Truville Frena Marota Cortinado por White La tiene Marota Busca Marota Tira y erra Rebote de Flor Entramos a jugar El último minuto Del primer cuarto Bum Hasta abajo Doble La va subiendo Taboada El pase que viene Para Tintorelli Ya dejó para White Masa Taboada Busca Leandro Ataca el aro Leandro Hasta abajo Doble Esta combinación Taboada Marota Digo Primera vez que Truville La puede utilizar En el año No tenía dos bases Porque muchas veces Marota tuvo lesionado Para cerrar prácticamente El primer cuarto Recibe Pereira Recibe Pereira El pase que viene Para Álvarez Álvarez Adentro con Otonelo Tiene que reponer Desde abajo Truville Elegimos en el final Dos faltas para dar Dos faltas para dar al fusionado Tiene que reponer De costado Marcos Marota Pide Taboada Viene para Taboada Cortina de Tintorelli Busca Leandro Se levanta Taboada La doble En el cierre Del primer cuarto Del partido Defensor Sporting Se va Con ventaja De 7 Gana frente a Truville 25 a 18 Y se ha ido El primer cuarto Señores Aquí en la cancha De Biguá Por ahora Defensor Sporting Está ganando Está sosteniendo La diferencia Ahora son 7 Llegó a tener 11 Como máxima distancia Vuelve a jugar mejor Y le ataca muy fácilmente Por el eje central Con Eric Flor Generando para boom Cerca del aro Truville tiene muchos problemas Para defender ese pick and roll Pero también En línea final Hoy mucho más participativo Gonzalo Álvarez Otra vez un arranque De Giorgi Complicando También a Gonzalo Iglesias Acosta con algún tiro exterior O sea Le corrió la cancha Le anotó Con mucha facilidad Le hizo 25 puntos En 10 minutos de juego Esto siempre lo trasladamos A un promedio Estamos hablando De un partido de 100 puntos De esta manera Truville no puede pensar En ganar el juego Ahora lo trae un poquito Con 4 puntos seguidos De Leandro Tawada Jugando en doble base Pero mal arranque De Mariani Poco sostenido Lo que es El trámite de un equipo Que ha tenido Dificultades en el primer cuarto Muy repartido El goleo En Defensor Sporting 6 puntos para Flor 6 para Boone 5 para Alejandro Acosta Lo más destacado En Truville 4 para Tintorelli También para Leandro Tawada Está viniendo desde la banca Tiene que reponer Defensor Sporting Ya recibiendo Gonzalo Álvarez El pase que viene Para Nicolás Pereira El marcha El segundo cuarto Del partido Estamos en vivo Producción Tencel Octavos de final De la Liga 2021 Álvarez Falta de Guaita Del argentino Guaita La segunda personal Primera colectiva Antruville Ya para reponer Gonzalo Álvarez El pase que viene Para Eric Flor Marcado por Marota Álvarez Se levanta Álvarez Acrílico Hierra Pereira Giorgi Baflor De 3 Triple De 3 Eric Traslada Marota Marcado por Pereira Cortina de Tintorelli Marota Guaita Tawada De 3 Triple De 3 De Andro Bueno la verdad que Muy buen aporte Le dando a Tawada En pocos minutos de juego 7 puntos Tratando también De ponerse más duro Atrás en defensa Para que no rompa Mucho en primera línea Rubil defendiendo Una zona Que por momentos Es 2-1-2 Buscando Defensor Sporting Ahora Giorgi Descarga para Álvarez Álvarez De 3 Tira hierra Se le escapa Boone Guaita Y Leandro Tawada La sube Tawada Pone para Tintorelli Se preparan Alejandro Acosta Y Agustín Acosta En el equipo De Tito Se levanta Tawada Tira hierra Apenas Va a tener tiros La falta de Eric Flor La primera personal Primera colectiva En el fusionado Y más por el aporte Individual Por su talento Leandro Tawada Empuja a Trubil Achicar No tanto por el juego Colectivo Y es más Tampoco es una buena señal Que un jugador que acaba De llegar al club Tenga que liderar Las ofensivas Pero es producto Que no aparece el resto De una integración También lenta Que tiene en cancha Con Guaita Con dos bases Que tampoco son jugadores Tan rápidos Marota y Leandro Más Massa La idea era Defender un poquito más Cerrarse Y tratar de encontrar También algún tiro exterior Con Massa Que por ahora no lo logra Erró el primero Envocó el segundo Tawada Flor con el balón Entregando por el costado Derecho para Alejandro Acosta Viene para Giorgi Flor Otra vez de tres Triple De tres Eric El argentino 12 puntos Para el goleador del partido Tres de tres En triples para Flor Cuando termine el partido Creditel premia Al jugador De mayor entrega Como Creditel Que te entrega El efectivo Que necesites Más al toque Que nunca Y al mejor jugador De la serie final De la liga Creditel Lo premia Con 50 mil pesos Nueve arriba Defensor Sporting Y la pelota Acosta Lo defiende Marota Viene para Dacosta Adentro para Giorgi Descarga Boone Dacosta Acosta De tres Tira hierra Rebote de Leandro Busca cortar la diferencia Truville Tawada Marota De tres Tira hierra Rebote de Flor Responde Defensor Sporting Dacosta Hasta abajo Se levanta Flora Y doble Para Defensor Sporting Germán Fernández Pide otro minuto De tiempo Por once Ganando Defensor Sporting Frente a Truville 33 a 22 7-28 Para el cierre Del primer tiempo Hacemos la pausa 7-28 Para el cierre Del primer tiempo Está ganando Defensor Sporting Fuisán Nos metemos en partido 33 a 22 Si Y le vuelve a sacar diferencia Había chicado con Leandro Tawada Y una racha Pero juega mucho mejor Conceptualmente Defensor Sporting Se pasa mejor la bola Le saca ventaja Desde el poste bajo No puede Tintorelli Con Boone Por ahora Van a tener los primeros minutos Ducasse Y aparte le ha encontrado Una racha también muy buena De Eric Flor Con tiros claros Pero también con algún rompimiento Hacia adentro Va Maza de tres Tira hierra Busca Tintorelli Se queda con el rebote Se levanta Tintorelli Doble Eric Flor Lleva 14 puntos En lo que va del partido Tiró para 14 3 de 3 en triples 2 de 2 En dobles 1 de 1 en libres Otra vez Flor La pasó de lado Ducasse con el rebote Mayora Tawada Busca chicar La diferencia Truville Lucha Tawada Le quedó a Mayora Adentro para Tintorelli La pasó de lado Le cayó a Tawada Ahora Maza De tres Triple De tres Santiago Ahora el que pide Minuto de tiempo Es Álvaro Tito A seis Se pone el rojo En el básquetbol Hay nombres Que son Sinónimo De efectividad Garantía del doble Jugadores Que suman cada vez Que son llamados Como Dav Menker Que siempre Te da un doble Un doble de protección Y cuidado Dentro y fuera De la cancha Dav Menker Sponsor oficial De la Federación Uruguaya De Básquet Bueno y con mucha fortuna Aparece ese triple de Massa No por el tiro De Santiago Que está tirado A pie firme Sino por la jugada Erró Tintorelli Un penal abajo La pelota terminó Llegando hacia afuera Y ahí Massa queda Con un tiro limpio Bueno hace otro Intentona Truvil Ahora vuelve A defender En nombre a hombre Intentona Alejandro Acosta Con la pelota Buscando a Giorgi Vino para Boone Agustín de Acosta Otra vez Giorgi Y otra vez Flor Defendido Por Tawada Se levanta Boone Tira hierra El norteamericano Rebote de Tintorelli Leandro Ya cruzó Tawada Ataca a Truvil La pone adentro Para Tintorelli Defendido por Boone Descargo para Mayora Mayora de 3 Triple De 3 Manuel Yo sé que su padre Fue un gran profesor De biología Exacto ¿A qué viene? No, no Y que usted Siempre está muy atento A todo lo que es El vocabulario Las palabras De biología Dice No importa Pero Tiene raíces Pero tiene raíces De medio Profesor Girafales Que quiero decir Que Intentona Intentona Viene de intento De hacer algo No te olvides Que soy docente Bueno Con más razón Lo acabo Por la duda Como me lo Me lo tiraste ahí Como que era un invento Que digo que es Intento hacer algo La falta acá Fue de Leandro Tawada La primera Personal Segunda Colectiva Antruvín Uy El tiro de Boone No le pegó a nada El saludo para Marcelo Galicchio Como cada noche Junto a nosotros En el rubro Estadístico Erró los dos Boone Rebote de Ducasse Salida Colmallora Mariani Ducasse Mariani Massa 5'40 Para el final Del primer tiempo Falta de Dacosta De Agustín La primera Personal Segunda Colectiva En el Defensor Esporting Club Donde van a retornar Tanto Gonzalo Álvarez Como Fernando Berrones Se retiran Dacosta Y Bun Defensor Esporting Ganando 33 a 30 De Trubil La roba Acosta Se viene el fusionado Alejandro Acosta Adentro para Berrone No podía dominar Sursi Otra vez con Acosta Adentro la pelota Para Álvarez Acrílico Como le ha dado La espalda Mariani Una distracción Enorme En defensa Mariani Con Gonzalo Álvarez Para esa anotación Fácil Del alero Contro La Mayora Marcado por Acosta El pase Que viene Para Federico Mariani La jugaron Para Tintorelli Marcado Por Berrone Se levanta Tintorelli Ahí falta Va a tener Lanzamientos libres Del número 0 La falta De Gonzalo Álvarez La primera Personal Tercera Colectiva Defensor Sporting A ver Lo aguanta Berrone Pero van 4 A defenderlo Prácticamente Creo que Flor Quedó del lado De afuera Pero después Ayuda de Gonzalo Álvarez Ayuda también De Boone Todo para frenar A quien es la mayor Preocupación que tiene Alborotito Que es el juego Tintorelli Cerca del lado Primero de Tintorelli Con fortuna Adentro Mañana 21 a 15 Partido decisivo De octavos Entre Aguada y Capitol Ganó a primera hora En esta jornada Góez Pérdidas permanentes No está con confianza Él para jugar Y eso lo siente Mucho Trujillo En la generación De juego Sobre todo Acosta Ataca el aro Pierde Acosta Manda fuera A Ducasse Protesta Trudil Giorgi Dejando para Alejandro Acosta Marcado por Mayora Vino para Álvarez Busca Álvarez Impecable Duble Ocho puntos Para Gonzalo Álvarez Segundo Mejor anotador En Defensor Sporting Detrás de Flor Que tiene 14 Por 5 El fusionado Federico Mariani Ducasse Falta de Flor De Flor La segunda Cuarta Colectiva en el fusionado Que queda en penalización Bueno y ahora Lo que quiere Germán Fernández Que logren postear Que la pelota Le llegue A Tintorelli Porque tiene ventaja Sobre Giorgi O sobre Berrone Por el que caiga En el momento Al estar una afuera Pero todavía Trujillo no lo puede hacer El sacar ventaja Con el argentino En el poste bajo Nicolás Pereira Por Flor El cambio en Defensor Sporting Soto por Massa Buenísimo Arriba Nacho Abrazo grande Pronta recuperación Repuso Gonzalo Álvarez El pase que venía Para Fernando Berrone 3.40 Para el final De la primera parte Llega Álvarez Ataca el aro Falta contra Álvarez De Huayta La falta La tercera Lanzamientos libres Ahora para Gonzalo Álvarez En Defensor Sporting Que gana por 5 Que ahora gana por 6 Los puso adentro de Álvarez Responde el rojo Mayora Mariani Marcado por Pereira Venía para Ducasse Aparece Federico Soto Por el costado izquierdo La tiene Mayora Deja para Mariani Va a buscar Mariani Descarga para Soto Cuenta regresiva En 3 Mariani Se levanta Soto Erra Rebote de Giorgi Acosta Ahora para Defensor Sporting Berrone Suelto para Álvarez Nicolás Pereira Berrone Álvarez Cuenta regresiva En 6 Álvarez Se levanta Álvarez Torcido Rebote de Ducasse Nueva ofensiva Para Truville Frena Mayora Se viene Mayora Se levanta Mayora Rebote de Acosta Ataca Defensor Sporting Acosta con el balón Dos minutos y medio Para el final del primer tiempo Domina todavía Acosta Giorgi Álvarez Berrone Busca Berrone Forzado No llegó el rebote Fernando Berrone Mayora Soto Mariani Mariani de 3 Tira hierra Se queda con la pelota Berrone La va subiendo Alejandro Acosta 39 para Defensor Sporting 32 para Truville Nicolás Pereira Alejandro Acosta 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 buscando Detenés Forzado también Rebote de Mayora Salida con Ducasse Entregó para Mariani Ducasse Volcada Doble para Truville Y ahora Tito Pide minuto de tiempo Bueno y ahora Había pasado Un minuto y medio Dos minutos Donde los dos tiraban Erraban Donde se apuraban Truville jugando A un ritmo De repente no le quedaba muy cómodo Por la toma de decisiones Acá Una muy buena volcada De Juan y Ducasse Primera participación A nivel de ataque Una bola Que Truville Bueno termina corriendo La cancha El 4 del equipo Para volcarla Facundo contra Ducasse En el poste medio No con un chiquito Porque había cambiado Ducasse Y bueno Peor todavía Vamos señores Hay que ver esas cosas Vamos a sostenernos atrás Eso es lo primero Como habíamos hablado Nos sostenemos atrás Nos ponemos fuerte atrás Y ahí Si nos equivocamos Adelante Nos sostenemos Bien Están en 34 Vamos bien Esto rápido Mirá Palma 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 Dos El cinco El cuatro Y el tres Esto Corto Ucla Corte Ucla Cuatro Esto bien fuerte Si querés Si querés ¿Querés hacerlo vos? ¿Te animás a subirle A hacerlo vos? ¿Te complica? Yo para poner una bola Está bien Está bien Tenés razón Tenés razón Y esto acá bien fuerte Y después nuevamente acá Para meterle la bola A yo ¿Está? Dale Vamos 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 Muchísimas gracias A todos los amigos Que nos están mandando Intentona Exacto Entre ellos Marcelo Galiqui Que lo tengo muy cerca Pero buscó Y me mandó Intento temerario Especialmente Si se ha frustrado Un minuto y medio Para el cierre Del primer tiempo En Villa de Aritz Giorgi con la pelota Adentro para Boone Gancho de Boone Consigue el rebote La pierde después Y técnico A Boone Es la primera Personal Ya están colectivas Defensor Sporting Y a Sebastián Barbieri Entrenador de básquetbol Que también me mandó Sí, claro ¿Qué fue lo último Aseba? Tabaré, ¿no? Y lo último Tabaré Hace un par de metros Muy bien Sí Bueno, ojalá Que vuelva a dirigir Acá en Uruguay Adentro El libre De Federico Mariani Vuelve Tintorelli Entre Uruguay Se retira Guaita Con tres faltas personales El saque de costado Para el equipo De Germán Fernández Ya lo hizo Federico Soto Entregó para Mayora Controla Mariani Busca Mariani Marcado por Giorgi Mariani De tres Triple A uno el rojo 6-0 El parcial A la hora de Truvil Con este triple de Mariani Pereira Marca de Mariani Vino para Costa Presiona Mayora A Costa Devuelve para Nicolás Pereira Cuenta regresiva En cuatro Pereira De tres Triple De tres Nicolás Primeros puntos Que Defensor Sporting Trae desde la banca 30 segundos Para el final Del primer tiempo Mariani Ataca el aro Mariani Doble No, falta de ataque De Mariani La primera Bueno, acá va La penetración Ataca con mano derecha Y empieza a sacárselo de arriba Y el brazo izquierdo Sobre el extranjero Es lo que le terminan cobrando Impecable El árbitro En la decisión Muy bien Joaquín Silvera Imposible Vanegur Que podamos ver El monitor Esta noche Está bravo Es más fácil Ver el de Uslenghi Adelante Que ver el que está Buizán La cabeza de Buizán De frente al monitor Digo Está sentado En un lugar Que no corresponde Se viene Pereira Protocolo Protocolo Se llama Domina Flor En el círculo central Marcado por Mariani 10 segundos Para el final De la primera parte Ataca el aro Flor Descarga para Álvarez 5 segundos Para el final Se viene Mayura Ahora Suto Tintorelli Doble para Truel En el cierre Del primer tiempo El rojo se pone A un doble Defensor Sporting Gana 42 A 40 Pausa Ya venimos Y en esta noche De jueves Señores Estamos en la cancha De Biguá Buscando también Otro de los clasificados Para los cuartos De final De la liga uruguaya Por ahora La diferencia Son dos puntos Defensor Sporting Gana por un doble Sobre Truvill 42-40 Si mantiene Este resultado Estará clasificando A cuarto de final Del torneo Si gana Truvill Vuelve el sábado A lo que va a ser Un compromiso más Para definir Hasta ahora Un solo equipo En los cuartos de final Es Malvin Dos series Que van a jugar Mañana Capitol de Aguada El sábado Gómez Peñarol Y hay que ver Y hay que ver Qué pasa Con esta llave Después de la pausa Nos metemos En el partido Lo que ha pasado En este primer tiempo Llegó a tener Máxima de 11 Defensor Ha reaccionado Truvill Y acá estamos En la cancha Vigua Ya estamos viendo Los equipos Cómo ha sido Este primer tiempo Lo dominó Defensor 17 minutos arriba Llegó a tener La máxima de 11 Le corrió la cancha En determinado momento Con punto de ataque rápido Le atacó bien La línea final Cuando Truvill Pasó a defender en zona Con Gonzalo Álvarez Hoy de muy buen aporte En este partido Hay una racha De Eric Flor Muy buena también En base a triples 3 de 3 en triples Pero aparte Anota 14 puntos Con alguna penetración Creo que tuvo Goleo repartido Defensor Sporting Y sobre todo También lo dañó En la pintura Con punto de segunda oportunidad Le cargó el rebote ofensivo En determinado momento Truvill tuvo Algunos momentos Pasajes Pasaje del segundo cuarto En el arranque Con Leandro Tawada Como figura Para liderar una reacción Con 7 puntos consecutivos Y ahora en el cierre Diría que es el mejor momento Donde aparece Bueno Algún punto de Tintorelli Genera algo Mariani Que había estado Muy apagado En el término del partido Pone un segundo triple Para él No tiene hoy Malos números Estuvieron en el tiro exterior 6 de 14 Es un 43% Un número Mucho más alto De lo que venía generando Pero Le cuesta el mano a mano De Tintorelli Con Boom Tintorelli No logra Vamos a todos los detalles Con Alem Banebur Defensor Sporting Defensor Sporting Ya se viene el arranque Se para el encuentro Se para el encuentro Ese tipo de jugador Va el rojo Mayura Pierde con Boone Eric Flor Georgie El barutito Federico Mariani Busca Soto Controla Flor Defendido por Mariani Viene para Álvarez Álvarez de 3 Muy torcido El arranque de Mayura Mariani Busca frenarlo Eric Flor No pudo Ducasse Apura Defensor Sporting Flor Alejandro Acosta Nueva ofensiva Nueva ofensiva Para el funcionado Descarga Acosta Flor Álvarez Álvarez De 3 Triple De 3 Gonzalo Bueno y ahí que bien La rotación Entre Flor Gonzalo Álvarez Para la descarga Y el tiro a pie firme De una de las figuras Yo no sé si no es El jugador defensor En la noche de hoy 13 puntos Para Gonzalo Álvarez Fue la sexta Asistencia De Eric Flor Domina Tintorelli Se viene Tintorelli Falta de Flor Metió la mano La tercera Del argentino Primera colectiva En el funcionado Mire Bulsana Quien tenemos atrás Cumpliendo años Exactamente Si si Hoy Uno de los primeros mensajes Se lo mandé Creo Porque recién se despertaba Le mandé Le mandé el mensaje Lali Sonzol Exacto Mariani Ducasse Ducasse de 3 Tirayerra Rebote de Bun Vino a festejar Vino a festejar Descargando Con ese pase de pique Nicolás Nicolás Pereira Nicolás Pereira Por Flor El cambio en defensor Líderes 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 Ahora sí para Ducasse Juan Ignacio Primero Erra el primero Erra el primero Ducasse Ducasse Segundo Ahora sí adentro A 5 A 5 el rojo Alejandro Acosta Viene Giorgi Duble Duble Vale Duble Para defensor Sporting Qué dificultad Que tiene Turbill Para defender Ese picanrol Por el eje central Ahí los giros Hacia adentro Los dos grandes Giorgi O Bum Mucha problemática La robó Acosta Ataca el aro Acosta Doble Para el fusionado Otra vez Que se va 9 arriba Gana 52 a 43 6-17 Para el cierre Del tercero 12 a 3 El arranque De este cuarto Le vuelve a notar Con mucha facilidad Y aparte Las pérdidas Esa tonta De Mariani En un pase lateral Que termina Con punto de ataque Rápido De Alejandro Acosta Después cuando se vino Para este lado Y este se va En fondo Chequear con el último ¿Está claro? Eso vamos a defender Acá hay que pasar Hay que pasar Y no más caída solo ¿Sí? Bien El ataque La próxima ofensiva Vamos a cuerno al lado ¿Va? Con Fede Mariani acá Leandro agarró la bola Este Damián Gonzalo Vamos con la revés Fede Mariani acá ¿Va? Acá Santiago ¿Sí? Este Damián Este Gonzalo Va Damián primero Va Gonzalo Doble Veníse acá Doble Fler para Gonzalo Si hay cambio de hombre Hay que caer Y posteo Si no Como el picanrero A 60 grados ¿Está claro? Atrás muchachos Por favor Y ahí está el minuto Por parte de Germán Fernández Otra vez Ahora lo pone a Leandro Taboada Para llevar la conducción del equipo Con Santiago Maza Retorna también Gonzalo Iglesias Tres cambios Por este inicio De este Tercer cuarto Con 10 puntos en defensa Que toleró Trujillo La pérdida anterior Fue la sexta de Mariani Seis de las ocho Que tiene su equipo Volvió Leandro Taboada A la cancha Dentro de él Federico Mariani Maza Maza de tres Tira hierra apenas Le cayó a Tintorelli La perdía Boone Se levanta Tintorelli La pasa de lado Rebote de Boone Pereira a Costa Ganó goles A primera hora frente A Peñarol El sábado El tercer y decisivo partido En octavos de final Mañana Aguada Capitol Yurchi Yurchi Dole Otra vez Aguada Se levanta Leandro Va a tener tiros La falta del número 9 De Alejandro Acosta La primera personal Tercera colectiva En el equipo de Tito Bueno Y le vuelve a sacar La máxima que había tenido Hoy en el primer tiempo ¿No? 11 diferencia En la máxima distancia Otra vez Esto obliga a Trujillo Otra vez a ir desde atrás Pero ya cada vez con menos tiempo Y con ya el 0-1 De la fecha pasada Esto Lo obliga a cometer menos errores Y sobre todo La cantidad de pérdidas Y de mala selección Muchas veces en ataques Los dos adentro De esta aguada Campeón de liga Con aguada En el año 2019 Y jugando muy bien En esta temporada En la final Sí señor 5 de junio 2019 ¿Cómo te acordás de eso? Y no se olvida más Tiene todo grabado Es como el 5 de febrero De Malvin ¿No? Claro O el 6 Del 5 Del 2013 De aguada También Esa es peor Esa fue la mayor Se recuerda más Claro El corte de la sequía Exacto Era el primer título De día ¿No? No Sí Claro Sí Acosta No estuve en cancha No pude No, no Por supuesto Pero en el 70 y pico No estabas 76 ¿Y? Nací en el 72 Y bueno Tenías 5 Parte de tu generación Busca Tintorelli Llega Tintorelli Pierde con Boone Nicolás Pereira 4'40 Para el cierre del tercero Adentro para Boone Para el fusionado Que se va 11 arriba Leandro Taboada Marcado por Acosta Iglesias De 3 Tira hierra Rebote de Boone Nuevamente La sube Pereira Frena Pereira Lo defiende Mariani Ahora Xurzi De 3 Triple De 3 Facundo El argentino 14 arriba Defensor Bueno señores Y anímicamente Tuvila empieza a sentir El impacto Y está perdido Germán Fernández No encuentra Un equipo Que pueda sostenerlo En cancha Tiene que volver A quemar un minuto Hace variantes De nombres Pero no del rendimiento De un equipo Que sobre todo Atrás en defensa Está muy frágil Y aparte juega bien Defensor Juega mucho más conceptual Tiene goleo más repartido Ahora Xurzi También sacando ventaja En el tiro abierto 17 a 5 El parcial Que ha colocado Defensor Sporting En 6 minutos De juego Del tercer cuarto Seguimos por atrás Si va para el aro Si en rula Cambio de hombre Después hace fuerte En el 1x1 Fuerte en el 1x1 Que un montón Dale No pasa nada Dale Vamos Cambiemos Cambio la cabeza Dale Próximo ofensiva Vamos Vamos a puño Salimos en rombo ¿Está claro? Si Marco o Leandro Cualquiera Los dos sale Si Si le agarra Leandro acá El que sale acá Santiago Si no sale Leandro Para postear Marco Tebas El que viene Posteamos a Damián directo Back pick Si Back pick Si va a largo Y va a letra Y damos el lado contrario ¿Está claro? Si Ey Agachemos el culo Vamos a la sentada Dale Bueno 14 arriba Defensor Sporting Que se perfila Para ser rival de Nacional A partir de la semana que viene En los cuartos de final Un equipo que Ha ido mejorando En cuanto a línea de juego Este dirigido por Álvaro Tito Yo creo que la llegada De los argentinos Desde el punto de vista Conceptual Lo ha hecho crecer Ha tenido ahí La gran lástima De lo de Marcos Cabot Que hay que ver Si la semana que viene Lo pueden llegar a tener Para lo que va a ser Un choque De otra exigencia Contra Nacional Sería un cruce Que se repetiría En cuartos de final De la liga anterior Curiosamente El pasaje a la semifinal Se definió En este escenario Cuartos de final Que arrancan El próximo lunes Marota Buscando de tres Tira hierra Iglesias Va a tener lanzamientos libres Gonzalo Iglesias La falta de Gonzalo Álvarez La segunda Cuarta Colectiva En Defensor Sporting Ya pronto Iglesias Para el primer tiro Adentro El primero De Gonzalo También la semana Que viene Se va a dar El debut De Esteban Batista En Nacional Que hay que ver Cómo también se mete En el equipo Cuánto potencia Nacional Cómo lo Empezamos a ver Con tres extranjeros Más Batista Más todos los nacionales Ver si retorna o no Retorna también Carlos Cabezas Porque toda la etapa Anterior había jugado Poco en el equipo Tricolor Martes 21 y 30 Va Nacional Frente al ganador De esta serie 12 la diferencia A favor de Defensor Sporting Nueva ofensiva Para el equipo Fusionado Pereira Entregando para Georgi Georgi de 3 Tira hierra pasada Recoge el rebote Tintorelli Marota Dejó para Leandro Tawada de 3 Muy corta Acosta se queda Con el balón Cruza Acosta Presiona Tawada Acosta para Álvarez Hubo falta Del número 0 La falta de Leandro Tawada La segunda Personal Cuarta Colectiva En Truvil Bueno y ahí lo quiebran A Tawada Y tuvo que gritar De afuera Fernández Que alguien ayudara Cuando va hacia adentro Iglesias Termina con Ese manotazo Pero Muchas distracciones De un equipo De Truvil Que está mal En cuanto a su formación El doble De Gonzalo Álvarez Para el equipo Fusionado Tintorelli Pasa a ser El goleador Del partido Con 15 El número 0 Perdiendo Por 14 Truvil La pierde Marota Acosta Va Defensor Sporting Otra vez Adentro Para Giorgi Buscaba Bud Repone Al rojo Marcó Bartel Creo que igual Está muy mal integrado Truvil en cancha Por parte de su técnico Dejando jugadores Que no tuvieron En el año Nunca un buen momento Como Marota Que jugó poco En la temporada Producto de lesiones Si va a quedar eliminado Tiene que poner a los titulares Tratar de Con los titulares Traerlo Con Mayora Con Soto Con Mariani Más allá de los momentos Que hayan tenido en la noche Y la cantidad de pérdidas Pero son Los jugadores que pueden llegar A rescatarlo Para tener alguna oportunidad En el partido Volvió Guaita Por Iglesias En el rojo Masa de 3 Triple De 3 Santiago Para el equipo De Germán Fernández Que ahora se pone A 11 2.20 Para el final Del tercer cuarto Nicolás Pereira Marcado por Marota Viene para Alejandro Acosta Presiona Taboada Cuenta regresiva En 5 Recibe Adentro Un Golazo Doble Para Defensor Sporting Y un tiro Para el norteamericano La falta de Guaita Es la cuarta Personal del argentino Y Acosta Cargando adentro Con la caída Nadie sale a ayudar Porque Guaita Es lento Para defender Ese tipo de situaciones No va No va No va Ni en la ayuda De Acosta Ni tampoco Después en la caída Conjunto de Truel Conjunto de Truel Marota Massa Massa Marota Lo espera Pereira Traslada Traslada a Marota Guaita Taboada Busca Leandro Tapa de Acosta Le quedó a Álvarez Perrone Pum Hasta abajo Gol Está la máxima de todas 6'15 de diferencia Busca Santiago Massa Acrílico Guerra Lucha Tintorelli Arriba Álvarez Pereira Acosta 1'20 Para el final Del tercero Defensor Sporting Hasta acá Clasificando A cuartos De final Pereira Rebote de Tintorelli Salida con Marota Ataca Truel Massa Otra vez de 3 Tira Hierra Rebote de Tintorelli Guaita Devuelve para Tintorelli Lo defiende Boone Se levanta Taboada Busca para Marota Tira Marota Erra Rebote de Álvarez Gonzalo Álvarez Entregando para Fernando Berrone Ya dejó para Acosta 40 segundos para el cierre del tercero Berrone Soltó para Alejandro Acosta Cuenta regresiva En 4 Acosta de 3 Tira Hierra Rebote de Tintorelli Una vez más Marcos Marota La marca de Pereira La marca de Pereira Domina Marota Cortina de Tintorelli Vino para Massa 10 segundos para el final Tintorelli Se va a levantar Tintorelli Se va a levantar Tintorelli Tira Hierra Corta Boone Boone Pereira Se termina El tercer cuarto del partido Gana por 15 Defensor Sporting Que está llegando a cuartos de final de la liga 65 a 50 El triunfo frente a Truville Seguir se ha ido el tercer cuarto Y sacó todavía más diferencia Defensor Sporting Que se encamina para ser rival de nacional La partida de la semana que viene En los cuartos de final de la liga Truville había cerrado a un doble Y ahora le ponen un parcial de 23 a 10 En el cuarto Defensor Sporting Cargando sin flor en cancha Con Giorgio y con Boone Jugando ahí cerca del aro Corriendo a la cancha Con Acosta Bueno, logrando también ventajas Contra un equipo de Truville Totalmente desarmado Con una mala integración en cancha Con variantes Que el técnico buscó Porque tampoco los titulares Le habían respondido Pero bueno Con un equipo con problemas Para defender Pero muchos también para atacar Apenas 10 puntos en el cuarto Golio repartido En el fusionado 15 de Gonzalo Álvarez 14 más 6 Asistencia de flor 14 también para Boone Y 12 para Giorgi En Truville lo más destacado 12 más 11 rebotes De Tinto Nelly 10 de Leandro Tawada Cuando termine el partido Creditel premia Al jugador de mayor entrega Como Creditel Que te entrega El efectivo que necesites Más al toque que nunca Y al mejor jugador De la serie final De la liga Creditel Lo premia Con 50 mil pesos Ya se está jugando El último cuarto del partido Pereira Dejando para Berrone Soltó para Flor Marcado por Mariani Llega Boone La costa De 3 Triple De 3 Agustín Máxima de 18 Mayora Mariani Tintorelli Se levanta Tintorelli Doble La va subiendo Nicolás Pereira Estamos en vivo Producción Tenfel Octavos de final De la liga 2021 Flor Abajo para Boone Rebote de Mayora Busca el rojo Soto Hasta abajo Ahí falta Contra Soto Va a tener libres La falta El número 12 De Agustín Da Costa La segunda Personal Primera colectiva Defensor Sporting Donde va a volver El argentino Giorgi Los lanzamientos Libres Ahora para Federico Soto En el equipo Que dirige Germán Fernández Adentro El primero De Soto Ya Soto Para el segundo Los dos adentro Repuso Giorgi Ya cruzó Pereira Entrega para Berrone El pase que viene Otra vez Para Giorgi Pereira Buscando Flor Pereira 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 de 3 Tira hierra Apenas Busca Guaita Le cayó A Tintorelli Traslada Mayor A Tintorelli Va a dejar Para Mariani Devuelve Para Tintorelli Pierde Tintorelli Da Costa Nueva ofensiva Para el equipo Que dirige Álvaro Tinto Adentro Viene para Giorgi Buscando Pereira Recibe Berrone Flor Cuenta regresiva En 6 Flor Acrílico Gole Llega a 16 Flor Primeros puntos Desde el primer tiempo Por 16 El funcionado Tintorelli Descarga Descarga para Mayora Mayora De 3 Tira hierra Rebote De Giorgi Listo ¿No? Sí, sí Deja toda la impresión De partido liquidado Que no se le encuentra A la vuelta Aparte defensivamente Defendiendo duro Defensor esporte Manteniendo una intensidad Logrando el rebote Corriendo en la cancha Aparte No está bien Ni en ataque Ni en defensa Y no No tiene nadie Que lo pueda liderar Como para pensar Que Oye Un extranjero Mete 3, 4 tiempos Como pasa Con Huertas En Peñarol Que te lo trae Y el solo Acá no ves a nadie Capaz de Una reacción de ese tipo De Berrone La falta La primera Personal Segunda colectiva Defensor esporte Donde va a volver Boone Justamente por Berrone Eso cuando no anda El colectivo Un equipo Hay jugadores Por su característica Por su goleo Porque son anotadores Que pueden encontrar Una racha A Andrew Bill le cuesta Ni lo noté ninguno Con esa característica Tapa de Boone A Tintorelli Pereira El arranque de Pereira Adentro para Giorgi Un doble Para el funcionado Que ahora gana por 18 ¿En qué estábamos Con la jugada Chumbo? Bueno esa podía ser Es una linda combinación Pero bueno Hay que buscar Algo más Esta ¿No te gustó más La del cuarto anterior? El pase de Giorgi Para Boone abajo Bueno también La caída De Sisse Sisse jugó De los dos grandes Fue también bueno Vuelve Maza En el rojo Se retira Mariano Mañana 21-15 Aguada Capitol Buscan La clasificación A cuartos de final De la liga El sábado El tercero El decisivo Entre Peñarol Oligoes Y algún es El arranque De los cuartos Giorgi Da Costa Punt Dejando para Pereira Ahora Flor Cuenta regresiva En siete Guaita Guaita Se queda con el balón Mallora Pintorelli Amaga Soto Busca Maza Maza de tres Corto el tiro Rebote de Soto Busca frenarlo Pereira Soto Acrílico Doble Pide minuto Tito Bueno ahí ganando Algún momento Ofensivo Tratando de encontrar En unos puntos Atacando el aro Soto Era normal Que también Defensor Sporting Viendo también Lo que estaba pasando Sapur En algún momento En alguna toma De discusiones En ataque Pero Ve que se enchufa Enseguida Y lo puede controlar ¿No? Turbilt ya sacó a Mariani Producto del muy mal partido De la ficha argentina Y lo trata de poner a masa Porque tiene tiro de tres puntos Porque puede de repente Encontrar una racha Control del balón Y control del juego Lo primario es atrás ¿Lo entienden? ¿No? El poste medio Es uno por uno Uno por uno Y solo uno por uno ¿Lo entienden? ¿Está claro? ¿Sí? No queremos Sí, pero no quiero Tiro de tres puntos Lo queo Lo está metiendo para él No quiero Queremos que juegue Él uno por uno Ey, bloqueo Ey, ey Escuchen ¡Una punta! ¡Ya me lo mola! Corremos Corremos Y nos vamos a esto O nos vamos al central Y cierren el orto Cautoy Bien, y ahí está El minuto Lo que ha dicho El entrenador El no querer también Abrir una portita Que pueda generar Alguna reacción El saber bien Por dónde hay que atacar Ahora en el final Para cerrar el partido Y fue un gran esfuerzo Fue todo el partido arriba Creo que una vez Tuvile En el arranque 5 a 2 Estuvo Y después Todo el partido arriba La tensión Ese 5 a 2 43 segundos de ventaja Tuvo Truvile en el juego Tomina Flor Se carga Flor Sursi Acosta de 3 Tira hierra apenas Mayura se quedaba Con el rebote A Truvile Massa Massa ¡Dugle! A 11 5 minutos y medio Para el final del partido El pinta Diarri Falta ahora Contra Alejandro Acosta De Soto La falta La primera Personal Primera colectiva También en Truvile El saque de costado Lo tiene que hacer Georgi Vuelve Gonzalo Álvarez Por Nicolás Ferenga En Defensor Sporting Fíjate Que Álvaro Con toda la rotación El hecho de cómo Fue llevando el equipo Hoy con la ausencia Marcos Cabot ¿No? Que eso también hay que Señalarlo Cómo muy bien Acosta en la conducción Está cerrando Con el equipo titular Donde hoy Álvaro Aparte fue Un punto altísimo En la producción Acosta Pierde Defensor Sporting Tintorelli Soto ataca El aro Gule A nueve 13-4 En cuatro minutos y medio El parcial Que ha colocado Truvile Cinco para el final Zona de Flor Bueno, por lo menos trata De poner un Una despedida Un poquito más elegante En cuanto a A ponerle ganas Al equipo en cancha Con la actitud defensiva De Soto De Mayora De Massa Se intentan por lo menos A acercar al equipo Massa con la pelota Buscada Massa Impecable Doble Salida de Acosta Defendido por Massa 4-40 Para el final Del encuentro Comina Acosta Presiona Massa Cortina de Giorgi Massa Está abajo Doble Y ahora Mayora Y ahora Massa Marcado por Flor Se levanta Massa Otra vez Doble Y bueno Calentó la muñeca Massa Es el anotador Empezó a encontrar Prácticamente Que hay 3-4 Ataques seguidos 12 puntos Para Massa 6 en este último cuarto Siguiente la diferencia A favor de Defensor Sporting Gonzalo Álvarez Entregando para Boone El pase que viene Para Flor Acosta Acosta De 3 Muy pasada El rebote Le va cayendo A Giorgi Flor Defendido por Soto Giorgi De 3 Tira hierra También Rebote de Soto Busca Trubil Massa Marcado por Acosta Massa Otra vez Gol A 5 Gol rojo 3 minutos y medio Para el final del encuentro Y si Trubil llega Con alguna expectativa Más allá del esfuerzo De la defensa De como por lo menos Mallora Massa Soto Se pusieron atrás Y que Defensor también Bueno A veces se equivoca Está tomando tiros De 3 puntos Cuando habían pedido Atacar mucho más El 1 por 1 Es Massa Es El momento Massa De la noche Para ponerlo a Trubil Con una expectativa A 5 puntos Contra esta linta Para jugar Escuchan 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 Descansen Nos entramos Y nos calmamos Volvemos al juego Volvemos al juego Ah nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Tenemos que estar Lo que dice Facundo Tenemos que volver Y tenemos que laburar Tampoco nos volvamos locos Porque tiramos 4 tiros solos acá Si está bien Si pero sabros Yo entiendo Yo entiendo Pero lo que no podemos hacer Esto 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 Y estar todos quietos Muchachos Vamos a jugar un poco más A ver Salud Más Hasta Fuenos Vamos Vamos con masa Duro Está bien Está bien No me digas más nada Pero está bien Está bien Mérito Ofensiva Ofensiva Vamos con 2 Vamos con 2 Sucesivas Sucesivas Y vamos bien fuertes Ojo Si podemos jugar Eso lo hacemos Porque van a querer anticipar Los grandes Los grandes Ante esto Este pase También pueden llegar a entrar Y no perdemos Jugamos Pistarrol Dale va Se va a reanudar el partido Tiene que reponer Desde abajo Tiene que reponer desde abajo El funcionado Presiona Trudil Acosta que recibe Avanza Alejandro Acosta La marca de Massa Acosta Todavía con el balón Vino para Xurzi Atacar el aro Y ahora Flor La falta de Gonzalo Álvarez La tercera Cuarta colectiva Defensor Sporting Que triple Importante de Flores Para otra vez tomar Una renta de 8 Cuando el equipo Venía ahí Sufriendo en el final Se había tenido que quemar Otro minuto Albrotito Todo el tercer cuarto Que regala Trudil Porque eso es lo otro También Que se puede analizar Porque el equipo Fue capaz de ahora Enfocarse Defender duro Encontrar a Massa Pero sobre todo Poner en cancha A los jugadores Que tenían que estar Mayor, a Soto Massa mismo Que ya estaba En esa formación Y bueno Generar un cambio De imagen Ahora en el final Para qué tarde ¿No? Los dos A dentro de Soto Va a defensor Sporting otra vez Alejandro Acosta Vino para Gonzalo Álvarez Controla Flor Coordinado por Boone Álvarez Acosta Adentro para Boone Fue la volcada No falta Contra el norteamericano De Huayta La falta En la quinta Segunda colectiva En el rojo ¿Qué quedamos entonces Con la jugada Y bueno Por ahora Vamos a quedarnos Con Con Boom ¿No? No sé Pónganse de acuerdo Si no hay problema La jugada Que termina Exactamente Esa No vamos a elegir La del arranque El partido de Trujillo La que tiene 77 para Defensor Sporting 71 para Trujillo Tiro para Boone En boca El primero Segundo de Boone Los dos adentro Llega a su punto Número 18 Del Eza de Cero De Defensor Sporting Por ocho El equipo de Alborotito Santiago Massa Llegando adentro A Tintorelli Y la toca Flor Ya sacó Massa Vino para Tintorelli Devoliendo para Massa Falta de Flor Del número 23 Es la cuarta Personal Es un espectáculo Alborotito En el diálogo Directo Un lengui Al costado Un lengui Pobre Descartó El ligador Todas las noches Un lengui Debería ganar Lo que gana Un extranjero En la liga O más Lo que soporta Un extranjero En la liga Debería ganar Un lengui Por un extranjero Bueno Solo un lengui Y su personalidad Banca las cosas Que banca De dirigentes Entrenadores Falta que pase un periodista Y lo relaje Es la última Que le queda Por un lengui Un grande Grande Un lengui Metió el primero Massa Los dos adentro Dos minutos y medio Para el final Del partido Acosta Quien va Acosta El saque de costado Para Defensor Sporting Dos veintisiete Para el cierre Del juego Refuso Acosta Recibe Flor Marcado por Mayora Se viene Flor Presiona Mayora De Mayora la falta La segunda Personal Cuarta Colectiva De Atribilte Ahora Queda en penalización Claro Tomó ahí Mucho riesgo Manuel Tratando de ir al pique De Eric Flor Pero cruzando el brazo Por delante Era cantado Que le podían Colobrar la falta Para mí Bien cobrada Por el árbitro Porque ahora Son libres Alejandro Acosta Dejando para Flor Espera Yulzi Por el costado izquierdo La tiene Flor Flor De tres Tira hierro Un costado Antideportiva De Bucasse La tercera Y lo que le cuenta Trubil Porque la ayuda De Tintoreri Afuera Y exigiendo El tiro a Flor Lo sacó De una zona De influencia Entonces quedó Para el rebote Defensivo Mayor adentro En el cambio De hombre Y pierde con Bum Y cuando Bum Caza Y va a levantarse La falta De Juan Ignacio Ducasse Los tiros para Bum En busca El primero Después pelota Para el equipo De Álvaro Pinto Se busca cerrar Definitivamente El partido Erra el segundo Mañana 21 a 15 Aguada Capitol El sábado Coes Frente a Peñarol Está clasificando Defensor Sporting Para jugar Con el Nacional En cuartos de final De la liga Sursi Marcado por supo Álvarez No lo esperaba Bum Acosta Álvarez Ahora sigue Pérez Se queda Mayura Con el balón Massa Ataca a Trujillo Se viene Massa Venía para Cinturillo Va a ser Reposición Para defensor Sporting Había quebrado Bien hacia adentro Pero después Se quedó ya Muy abajo del aro Como para poder tirar Descarga No termina perdiendo Por más que hace El intento Ya le da Un poquito Tiempo Ya tiene Sursi Defendido por Soto El pase que viene Para Alejandro Acosta Un minuto y medio Para el final Del partido Acosta Sursi Sursi De tres Pirayerra Rebote de Pintorelli Con Federico Soto Busca el rojo Tukasi de tres Pirayerra Pena Pelota afuera Reposición Para Truel Está pronto Para sacar Santiago Massa Viene para Pintorelli Se vuelve para Massa La falta de Álvarez Es la cuarta Bueno y ahora Tu Bicón Libre Trata de ponerse a cinco Que son dos pelotas Después ¿No? O sea Dos defensas O sea Tiempo El punto de vista De lo que sea Peloz Y cinco puntos Acá en Uruguay Se puede descontar Pero Como que se tiene que dar Esa combinación De aciertos Y errores Del otro ¿No? Para poder Meter una reacción total Envocó el primero Massa Viene con el segundo Para ponerse a cinco Erra en segundo Rebote de Álvarez Entra para Acosta Ofensiva ahora Para Defensor Esporte Acosta Yurchi Marcado por Ducasse Con falta Del número cinco De Ducasse La cuarta Bueno Y en la serie Yo creo que ahí Ha estado Una de las diferencias El cuatro De un lado Y el otro ¿No? O sea Este argentino Como están Juegos Facundo La verdad La verdad Para el primero Facundo Yurchi Le entrega la pelota A Bartel Yurchi Con el segundo Tiro Ahora sí Adentro Siete la diferencia Va Trubil Viene para Ducasse Mayor Se cruza aún Acosta Va Defensor Esporte Frena Acosta Lo va a ganar El funcionado Flor Cuarenta segundos Para el cierre Controla Flor Defendido por Soto Espera Yurchi Cuenta regresiva En cuatro Flor De tres Triple De tres El argentino Ahora sí Se cierra Definitivamente El partido En cuartos De final El equipo De Albertito Merecido Hoy fue mucho más Toda la noche Trubil tuvo Intentos Ahí en el final Un poco la reacción De Massa Pero como equipo Mucho más Defensor Esporte De la noche de hoy Es más Esta distancia Estos diez puntos Se ajustan mucho más Al trámite del partido Y cuando le sacó Diecisiete hoy Era muy difícil La verdad Que Trubil Se puso A cuatro Cinco Seis puntos Es bravo Sostener Toda una reacción En tanto tiempo Y en Bueno En el final mismo Del partido Y bueno Se le terminó yendo Regaló todo Yo diría El segundo Y el tercer cuarto Sobre todo el tercero Y ahí se le va Un poco lo que es Una serie Queda eliminado Trubil Se mete Defensor Esporting Para jugar entonces Contra el equipo De Nacional Ochenta y cuatro Defensor Esporting Setenta y cuatro Trubil El marcador final En Villa Diarres Veintidós puntos Seis rebotes Seis asistencias Para Eric Flor Diecinueve tantos Diez rebotes Para un Quince unidades Siete rebotes De Gonzalo Álvarez Más destacado En el ganador En el perdedor Diecisiete de Guaita De Masa Perdón Se va Trubil Del campeonato Vamos a presentar La jugada Jumbo Que tuvo el partido De Celeste Presenta La jugada Jumbo Del partido Bueno Finalmente Esta es La jugada Jumbo Que tuvo El partido La definición De Boone El norteamericano Una de las figuras En esta serie Para el equipo De Albro Tito Y ya está Federico Buizán Para conversar Con Gonzalo Álvarez El jugador Creditel De la noche Gonzalo Felicitaciones Buenas noches Bueno Un trabajo Lleguía a todo el equipo Pero vos Un trabajo colectivo Importante De todo el equipo Para ganar Terminan ganando bien Por diez puntos de diferencia Llegaron a sacar diecisiete Los contratos Prácticamente de toda la noche ¿Qué tal? Buenas noches La verdad que Fueron dos partidos muy duros Las dos se nos pasó lo mismo Son un equipo muy aguerrido Cuando meten Son muy duros Pero bueno Supimos aguantar Todavía falta mucho Pero estas dos victorias Nos vienen bárbadas Para alcanzar unos días Y seguir trabajando Bueno ahora se va a venir Nacional Después que ahora te voy a preguntar Claves de la jornada de hoy ¿Qué cosas hicieron? Que crees que Sacaron ahí la ventaja Para ganarlo La defensa Contenerlo a Tintorelli Que sea el único Que nos dañe Sin que nos dañen los demás Apareció Maza Que es un gran jugador Que se puso el equipo al hombro Que eso fue lo que nos complicó Pero siempre mantuvimos El plan de juego Y por eso nos llevó la victoria Bueno Te habías lucido mucho En el primer juego En defensa Hoy se te dio mucho más Para atacar la línea final Y encontrar tus puntos también En el tiro exterior Con Batista también Tal cual Y bueno va a ser un rival duro Lo van a tener que trabajar Esta semana Yo sé que Nacional Lo dejó afuera al defensor Así que estamos con esa espina El año pasado Yo soy nuevo Pero bueno Compartimos sentimientos Así que nada A ponerse a trabajar Bueno Bueno a disfrutar A tomar unos mates Y a recuperarse el fin de semana Felicitaciones por llegar A cuarto de final Muchas gracias Déjame mandar un saludo A mi familia argentina Que lo veo hace un montón A mi familia que está acá Y un saludo muy especial Para Santi El hijo de Yayo Que es el cumpleaños Un abrazo grande Gracias Gracias Gonzalo Felicitaciones Muy bien Estamos cerrando esta noche En Villa Diarritz Los esperamos Mañana 21 a 15 El partido decisivo Entre Aguada y Capitol El sábado también Se define La serie Entre Peñarol Y Goe Chau Hasta mañana Gracias Chau Chau